El final del verano llegó y tú partirás, yo no sé, hasta cuándo este amor recordarás. Pero sé que en mis brazos, yo te tuve ayer, eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Dime, 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 dime amor, dime, dime que es verdad, lo que sientes en tu corazón. Es amor en realidad, nunca, 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 nunca más sentiré tanta emoción. Como cuando a ti te conocí y el verano nos unió. El final del verano llegó y tú partirás, yo no sé, hasta cuándo este amor recordarás. Pero sé que en mis brazos, yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Nunca yo olvidaré.